Muy buenas noches a todos nuestros televidentes y seguidores de este prestigioso programa en este prestigioso canal Reserva Activa Bolivariana en Acción un programa que está a lo largo y ancho del país y que bueno tenemos hoy múltiples informaciones a todos nuestros oyentes, televidentes de la Reserva Activa Bolivariana y contamos también con la grata visita del señor Coronel Humberto Arellano Mesa presidente de la planta procesadora Argelia Laya ubicada en el sector de Barlovento allá en el estado Miranda y antes de comenzar con diferentes informaciones y avisar y decir sobre las redes sociales danos un saludo Humberto a toda la televisiva que nos sigue en el día de hoy Bueno, muy buenas noches, realmente muchas gracias al capitán Mendía por invitarme a este prestigioso programa de la Reserva Activa en Acción un saludo pues bolivariano, caluroso en nombre de nuestro mayor general Carlos Leal Tillería ministro del Poder Popular de la Alimentación y por supuesto de toda esa gran familia que compone a la planta procesadora de plátano Argelia Laya enclavada pues en el corazón de Barlovento y en el estado Miranda, muchas gracias Bueno Humberto, tú sabes que nosotros venimos en este programa gracias al apoyo que nos da el señor ministro de la defensa, Vladimir Padrino López quien siguiendo los lineamientos del señor presidente de la república, Nicolás Maduro Moros quien ordena la creación de la Reserva Activa un 4 de febrero del año 2021 hemos podido salir al aire en esta prestigiosa televisora y aparte de eso el apoyo que nos da la alcaldía de La Guaira allá a través del coronel Maldonado, Suárez Maldonado quien le da todo el apoyo a este programa y hoy en día pues estamos recibiendo también un apoyo de Corpo Zulio a través del señor general en jefe Reverol es un apoyo que nos viene dando pues para la formación y creación de este programa tenemos noticias importantes a lo largo de esta planificación de programa y queremos comenzar por darle gracias a Dios por salir al aire por estar vivo, estar presente en la noche de hoy y que dentro de lo que está pasando en las costas de Venezuela hace aproximadamente una hora o escaso tiempo sufrió un accidente de nuestra vicepresidenta la doctora Delcy Rodríguez quien afortunadamente está fuera de peligro le cayó un árbol en su vehículo cumpliendo como siempre la responsabilidad de las inspecciones en las zonas afectadas allá en el estado Sucre visitando las costas pues y sufrió un pequeño accidente ya se encuentra en el hospital está fuera de peligro está en estos momentos bajo los lineamientos médicos pues para poder ser dada de alta y continuar pues con el trabajo exigido por el país por Venezuela y por los lineamientos dados por el señor presidente de la república igualmente queremos agradecer a nuestro general en jefe Jesús Rafael Suárez Chorio quien es el coordinador nacional de la reserva activa y quien a su vez nos da los diferentes lineamientos para el desarrollo de este programa hoy tenemos un numeral un numeral que ya comenzaron a preguntar por las redes cuál es el numeral porque aparece escrito en la pantalla bueno y nuestro numeral está de la siguiente manera hashtag numeral 28 de julio Venezuela con Maduro numeral 28 de julio Venezuela con Maduro y bueno señor director vamos con nuestro primer video adelante el último día cuando ustedes entonces pasan a su situación digna de reserva activa yo sé que la situación de reserva activa no debe ser fácil después de estos años tan bonita de fragua de combate pasará la reserva activa tiene que ser compleja la situación por eso hay que estar pendientes permanentemente de todo el personal que pasa la reserva activa que se mantenga muy vinculado a la fuerza armada nacional bolivariana muy atendido y siempre en todo lo medido era posible darle tareas misiones trabajo a la reserva activa que son gente que dieron durante 30 años algunos durante 33 años inclusive más de 33 años dieron su vida como oficiales de la patria mi reconocimiento desde aquí a toda la reserva activa a lo largo y ancho del país y al ejemplo que dieron y al poder de su moral bueno ahí escuchamos los lineamientos del comandante en jefe a la fuerza armada nacional a todo el alto militar al alto mando militar haciéndole ver la importancia de nuestra reserva activa una reserva activa que está a lo largo y ancho del país que después de tantos años de servicio toda una vida sigue dando todo por el país como un reservorio moral Humberto tú que ya estás en la reserva activa y que han pasado 33 años de servicio cuéntame cuál es tu experiencia y sobre todo al frente de tu empresa claro que sí este indiscutiblemente que nuestro comandante en jefe de la fuerza armada nacional está convencido de que nosotros como integrantes de la fuerza armada fíjate que no estamos en retiro estamos es en reserva activa y como reserva activa yo soy un ejemplo cumpliendo los lineamientos que le ha dado al alto mando militar y estamos cumpliendo funciones dentro del estado así es en mi caso me corresponde ser presidente de una empresa socialista del estado pues contribuyendo y entregando todo ese conocimiento que tuvimos dentro de estos 30 años 33 años de servicio bueno y así como tú laboras en la empresa yo laboro para el metro de Caracas una empresa que da servicios superficiales servicios subterráneos a toda la gran capital de nuestra hermosa Caracas así es y bueno aparte de eso Humberto nosotros tenemos que saber que tenemos un buen reservorio nosotros tenemos profesionales en todo el país trabajando no solamente por la reserva activa trabajando por el país tenemos contadores tenemos ingenieros tenemos médicos tenemos bueno infinitos profesionales y con su familia luchando apoyando el desarrollo de todo nuestro territorio nacional vamos con el segundo video adelante señor director yo soy el primer crítico de mí mismo y de este gobierno que yo dirijo el primer crítico yo creo que no hay más crítico que yo la crítica la autocrítica eso no se lo podemos dejar a los canales de la de la oposición no nosotros mira el correo el orinoco el diario vea el otro ciudad caracas deben tener páginas enteras dedicadas a la autocrítica que el pueblo tenga mecanismo ay que nosotros lo leamos no le dejemos eso a canales de oposición que lo hacen de manera interesada para atacar al gobierno y siempre le dan la vuelta la naturaleza burguesa es la prepotencia complejo de superioridad entonces ahí no cabe la autocrítica no yo soy perfecto como que este autocrítico nosotros en cambio tenemos que ser humildes tenemos que vestirnos de humildad los revolucionarios y ser como decía el Che profundamente autocrítico no podemos ni ofendernos ni sentirnos mal por los errores por las cosas que no nos salen no no hagamos la crítica nosotros mismos pero nosotros mismos no tengamos ningún complejo no no que eso le hace daño al proceso no no le hace daño le hace bien al proceso la crítica del pueblo la autocrítica no le hace daño le hace bien le hace bien ahora hagámosla con lealtad al proceso con lealtad a los principios no imbuidos por dañar a alguien porque ya entonces la cosa viene envenenada no de manera ética con moral la autocrítica y la crítica y además tomando en cuenta aquello que está escrito y es palabra de Dios decimos los cristianos antes de criticar la paja en el ojo ajeno mira la viga que a lo mejor digo yo tienes en el tuyo a lo mejor cada quien tiene sus vigas ¿verdad? por eso es que uno tiene que salir de los palacios y de las oficinas y coger calle y oír al pueblo que el pueblo lo interpele a uno lo regañe lo agarre por la pechera lo arrastre ven acá Chávez como me arrastró una señora por aquí una vez y me arrastró y me llevó para arriba agarró por la pechera y me regañó y me dijo cuando el golpe aquel de diciembre después del golpe vino el golpe petrolero no había comida no había pero ni hallaca no había nada la burguesía tratando de derrocar a Chávez por hambre que el pueblo se alzara y la señora por aquí me agarró por la pechera y me dijo ven acá y me dijo Chávez mira ahí estamos cocinando será piedra con las patas de mi cama ¿tú sabes qué madera es esa? estaba ardiendo la leña estaba cocinando con leña no había gas no había gasolina entonces me dijo estamos cocinando un arrocito Chávez para mi marido que estaba enfermo no caminaba y mis hijos en la azotea de un rancho aquí y me dijo mira Chávez yo podré tumbar mi rancho para que más comeremos piedra carajo pero no te rindas muchacho me dijo esa vieja una mujer negra sólida grande inmensa gigante una giganta no te rinda y le dije no me rendiré que cómo voy a rendirme yo con ese reclamo del pueblo entonces uno tiene que salir darle la cara al pueblo a los reclamos de los trabajadores de las mujeres de los niños de los estudiantes y no refugiarse ni darle la cara para acá o voltearse para otro lado no para poder gobernar en función de lo que el pueblo reclama bueno ahí escuchamos a nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías dando un mensaje preciso fíjense que la autocrítica es importante y escuchar a nuestro pueblo más importante todavía tenemos un gobierno donde el pueblo tiene la prioridad donde el pueblo tiene voz y tiene voto y podemos ver hoy en día como el comandante en jefe de la fuerza armada nacional cuando reúne al pueblo habla y dice y hace llamados de atención y hace felicitaciones y hace exigencias porque el pueblo a través de su 1x10 le va diciendo las cosas que están saliendo bien y las cosas que están saliendo mal y es la autocrítica es aceptar lo que se ha dejado de hacer para hacerlo entonces no es preocuparse es ocuparse de los problemas es poner a trabajar al equipo es gerenciar gerenciar un país gerenciar un estado a través de la aplicación de políticas públicas efectivas de nuestro gobierno y lo acabamos de ver en este video donde nuestro comandante supremo siempre aplicó ese sistema para que el pueblo le pudiera decir todo lo que estaba bien todo lo que estaba mal para que él pudiera hacer correcciones ¿qué nos agrega aquí Humberto? bueno fíjate que en en el 1x10 el buen gobierno no solamente nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro sino que somos un solo gobierno o sea estamos hablando del ejecutivo nacional los gobiernos regionales los gobernadores los alcaldes y por supuesto todas las empresas socialistas del estado que estamos abocados a ello fíjense que somos revolucionarios estamos evolucionando empezamos con el gobierno popular de calle vamos por el 1x10 y estamos recibiendo además de las quejas eso es como lo dicen muy bien los dientes autocrítica autocrítica ir mejorando ir haciendo y por supuesto desde el Ministerio de Alimentación tenemos una poderosa fuerza que es la el movimiento social de los CLAC que conjuntamente con el movimiento social de Reserva Activa hacemos un equipo multidisciplinario que estamos en las calles calle por calle comunidad por comunidad recibiendo no solamente la información de alimentación sino que recibimos información de todo tipo y por supuesto esa autocrítica nos hace mejora así es bueno y aquí quiero dar un mensaje porque tenemos 23 estados conectados nos está faltando la conexión desde el Tamacuro que siempre está presentando algunos problemas porque la señal allá es un poco difícil pero tenemos 23 estados en este momento conectados agradezco a todos nuestros coordinadores no solamente de los estados sino los coordinadores de cada uno de los municipios quienes están al frente que tienen a nuestro pueblo escuchando viendo este prestigioso programa y bueno disfrutando de aquí de este señor invitado pues que nos tiene también en el transcurso del programa una información sobre la producción de su empresa que tiene una mermelada especial y que próximamente va a estar circulando a nivel nacional porque la producción también ha sido un poco lenta por circunstancias de inversión en la planta pero que prácticamente ya está recorriendo todo el país vamos a continuar con el otro video adelante señor director eso es un índice de salud económica nosotros hicimos los cambios que había que hacer y resultaron ser exitosos para desacelerar la inflación venimos de una hiperinflación de 3 mil perdón de 344 mil por ciento 2019 y en tiempo récord la fuimos desacelerando con producción nacional con políticas públicas correctas con nuevas inversiones quirúrgicas a los sectores de economía para avanzar yo puedo decirte ahora un tubazo pues el mes de junio que cerró ayer fue el mes con la inflación más baja en 39 años en la economía venezolana el milagro económico se está dando y es muy importante porque permite a la familia al empresario al emprendedor planificar con más certeza de lo que debe hacer en crecimiento económico te puedo decir también no puedo decir el dato porque no voy a atuviar al Banco Central de Venezuela pero si te puedo decir que ayer al cierre el semestre el primer semestre de este año ha sido de grandes noticias en el crecimiento de la economía real la economía que produce bienes servicios productos comida y que produce riqueza también te puedo decir en junio del año 2024 en comparación con junio del año 2023 hemos logrado recaudar con mayor eficiencia en impuestos 160% más que en junio del año pasado y la recaudación se transforma en mejorar ingresos mejorar los ingresos de los pensionados se transforma en inversión en escuelas liceos universidades CDI ambulatorios construcción de vivienda para eso es los tributos son para la justicia justicia tributaria para la igualdad para la inversión porque cuál es el objetivo del desarrollo económico sobre todo de un nuevo modelo el objetivo es la sociedad el ser humano en el centro son los derechos sociales que debemos rescatar con una nueva economía con una nueva economía ya funcionando y ese dato del banco central te dice la fortaleza pasa que como es técnico los economistas tienen una especialidad que la estudian ¿quién de ustedes es economista? bueno no hay ninguno aquí puedo hablar tranquilo ¿verdad? sin meterme en problema con nadie los economistas tienen una especialidad con el permiso de los economistas vale que los quiero mucho que es que escriben enredados para que uno no entienda confunde y vencerás número 28 de julio venezuela con maduro número 28 de julio venezuela con maduro bueno ya estamos prácticamente en segundo lugar viendo como la gente nos escribe por las redes sociales mandando los saludos ahí tenemos saludos de alexander velásquez de vizcocuy portuguesa joana peña desde portuguesa gracias por estar pendiente también tenemos a milcar 19 desde el estado táchera ya la 21 brigada bienvenidos todos a su programa reserva activa bolivariana en acción bueno escuchamos al señor presidente y comandante en jefe de la fuerza armada nacional nicolás maduro moros mayo el mes de la inflación más baja de la historia después de 39 años es decir desde el año 1990 1.2 significa que los cuatro meses que van del año desde el punto de vista de medición hemos podido analizar y ver cómo ha ido reduciéndose la inflación el bolívar ha recuperado espacio nuestra moneda nacional sumamente importante lo he repetido en diferentes programas nuestra moneda el bolívar está recuperando su piso económico y que bueno vienen transcurriendo cosas en el mundo por ejemplo recientemente anunció Arabia Saudita que no reanudaba el pago de petróleo a través del petrodólar lo que significa que va a comenzar una nueva era con una moneda diferente y que ellos van a tener la oportunidad de negociar el petróleo con diferentes monedas del mundo no van a estar anclados a una sola moneda entonces partiendo de eso nosotros podemos mantener y fortalecer nuestro país que va en crecimiento que va en desarrollo y eso es sumamente importante que nos agregas allí Humberto desde el punto de vista económico bueno fíjate que son decisiones acertadísimas de nuestro comandante en jefe presidente de la república porque todo va sumando las cosas que parecen pequeñas cosas realmente son muchas recuerda cuando cuando se se decide y formamos en todas las empresas del estado los consejos productivos de los trabajadores un saludo a todos los trabajadores de Venezuela tanto de las empresas del estado como de las empresas privadas que han hecho este milagro este milagro como bien lo ha comentado nuestro presidente nuestro comandante en jefe los consejos productivos de trabajadores han sido una fuerza impresionante que han hecho que la producción venezolana esté en los niveles que estamos ahorita y eso es una cadena en el eje por ejemplo el eje Barlovento voy a hablar del sector donde donde más me manejo este los productores los productores han arrimado el fruto respectivamente a la empresa y la empresa ha hecho la comercialización respectiva el mismo productor ha tenido la oportunidad aparte de producir plata no bueno también me compra y entonces ese es de eso se trata el proceso y ese milagro que tenemos ahorita y así en diferentes rubros a nivel nacional oye que importante Humberto que tu empresa permita que la región ahí tiene seis municipios y déjame decirte que la reserva activa allí está bien desarrollada está al frente tenemos allá una dirigente al frente Juana Benaventa una mujer luchadora con una creatividad que por cierto ella cumple funciones también del ministerio de alimentos porque es la inspectora pues de la zona pero a su vez lleva al frente nuestra reserva activa bolivariana un saludo para ti para tu familia para todos nuestros trabajadores de allá del eje Barlovento el estado Miranda siempre presente en diferentes actividades del territorio nacional señor director vamos con el otro video ¡Gracias! Bueno, ahí vimos a nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro el día 24 de junio día de la batalla de Caraboy el ejército venezolano bolivariano ahí vimos a nuestro comandante en jefe acompañado del alto mando militar de nuestro coordinador nacional general en jefe Jesús Rafael Suárez Churio quien a su vez es diputado de la asamblea nacional y presidente de la comisión de seguridad y defensa de la nación caminando en ese prestigioso en esa prestigiosa andada en ese prestigioso territorio en ese paseo ilustre insigne que nos llena a nosotros de tantos recuerdos Humberto nuestra época de cadete bueno, no indiscutiblemente que nostalgia mucha nostalgia fueron muchos años muchos años pateando dando rememorando esa gloriosa batalla de Carabobo que nos dio la libertad venezolana pero más allá de eso un mensaje para todos para todos somos leales leales a nuestro país leales a nuestra patria y por supuesto la reserva activa nosotros que estamos en reserva activa no escatimaremos esfuerzos para acudir a donde seamos llamados en caso de que la patria lo requiera importante importante Humberto y bueno agregando aquí un comentario este hace dos días tuvimos la la infortunia de perder a un integrante de la promoción Francisco de Paula Alcántara un compañero que a escasos 58 años de edad tuvo que partir y que sé que donde se encuentra ahorita debe estar acompañándonos en este programa nuestro hermano José Kelly Laguna lo recordaremos lo tendremos siempre en nuestro corazón y bueno sé que donde quiera que estás sonreirás como siempre lo has hecho para todos tus hermanos tu familia tus seres queridos y seguro estoy que nuestro señor creador lo estaba esperando y necesitaba de ese soldado porque un gran hermano un soldado de la patria un compañero que de mucho aprecio un abrazo solidario y mucha fortaleza para toda su familia ayer tuvimos la oportunidad de acompañarlos en parte del velorio y bueno de verdad que doloroso doloroso su partida pero son los designios del señor bueno la gente me pregunta y donde está el general Pedro Quiaro y donde está el general Figueroa Chacín bueno en el día de hoy están ausentes porque se encuentran en diferentes actividades de índole personal el cual no les permitió estar hoy en el programa igualmente pues un saludo al general de división Jesús Zambrano Mata desde allá desde el estado Bolívar quien nos escribe mi general tanquista mi abrazo y mi respeto el general Rodríguez Rabán que también pendiente siempre de nuestro programa estará incorporándose ahora más tarde en el programa de radio por Radio Tiuna a las 10 de la noche de 10 a 11 de la noche porque estamos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional informando dándole lo mejor a nuestra reserva activa trabajando y con el compromiso que tenemos para este próximo 28 de julio como lo dice nuestro actas numeral 28 de julio Venezuela con Maduro numeral 28 de julio Venezuela con Maduro adelante señor director el próximo video yo nací en esta ribera del Arauca vibrador soy hermano de la espuma de las garzas de las rosas soy hermano de la espuma de las garzas de las rosas y del sol y del sol me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar y por eso tengo el alma como el alma primorosa y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal del cristal vamos bueno el día domingo Venezuela se vistió de gala porque pudimos hacer un simulacro en todo el territorio nacional era impresionante como los centros de votación para ese simulacro estaban abarrotados abarrotados de venezolanos porque salieron algunas algunos desafectos pues del gobierno a decir que era un montaje para el partido de gobierno que no eso fue un llamado que hizo uno de los poderes públicos de la nación un llamado que hizo el CNE a la población venezolana para realizar un simulacro del proceso electoral que se llevará a cabo el próximo 28 de julio y pudimos ver las imágenes a nuestro general en jefe Jesús Rafael Suárez Chorio coordinador nacional de la reserva activa bolivariana ejerciendo su compromiso en ese simulacro dando el ejemplo a toda la reserva activa que por demás hizo un trabajo extraordinario en todo el territorio nacional bueno fue impresionante porque nosotros venimos siendo el enlace entre el CNE y los diferentes estados para hacerle seguimiento a la función y los lineamientos que dé el consejo nacional electoral y mira Humberto por ahí está escribiendo un joven llamado Humberto Andrés me dicen que es tu hijo tú que me cuentas de eso pero hijo mío Dios te bendiga este domingo este tuvo doble celebración porque participó en el simulacro pero estaba cumpliendo 25 años de edad bueno o sea un cuarto de siglo este este domingo de verdad provechoso todos los movimientos sociales nuestro movimiento social de la reserva activa participó activamente en nuestro simulacro un simulacro que planificó pues el el consejo nacional electoral y también participaron diferentes fuerzas sociales el movimiento social de los CLAP participó nuestras madres cocineras de la patria de todas las las casas de alimentación de verdad que un ejercicio un ejercicio de democracia un ejercicio de patria esto solamente es un abreboca de lo que va a ocurrir el 28 de julio en esa gran victoria del pueblo venezolano a través de la democracia y por supuesto en paz en paz como que debe ser hijo mío Dios te bendiga te amo bueno y vamos a identificar el canal vamos a un pequeño corte y ya regresamos en breves minutos en el cantar que se escucha de pajarillo en su rama también que se escucha no 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 Y pretor Osvaldo Landa Marcano Perdón, sí, Landa Marcano De la promoción 1985 General Juan Mireles Quien tuve el orgullo De verlo recientemente Mi general paracaidista Mi saludo, mi respeto Y bueno, este es su programa Gracias por acompañarnos Y hacer ese esfuerzo como siempre De ser solidario Y de apoyar a la reserva activa bolivariana Humberto, háblanos de tu programa De tu empresa, háblanos del producto Bueno, es una empresa Que es de todos los venezolanos Es una empresa socialista Enclavada en San José de Barlovento Un saludo a todos A todos los trabajadores Trabajadoras De la planta procesadora De plata de la Argelia Alaya Allá se ha hecho un trabajo incumiable No únicamente con la empresa Sino una unión Entre la empresa privada Las empresas del Estado Alianzas estratégicas Que han permitido Levantar varias empresas Socialistas del Estado En el caso de la planta Procesadora de Plátano Argelia Alaya Se hizo una inversión interesante Para recuperar la línea De mermelada Y Diosgrasa Ya tenemos en producción La mermelada de plátano Mina El nombre Mina Viene del instrumento musical Popular De percusión De la zona barloventaña Para aquellos que les gustan Los bailes de tambor Y en alusión a ese instrumento La mermelada se llama Mina Ya estamos levantando Un proyecto Para recuperar una línea De tostón Ya tiene nombre El tostón Tostón es laia Y próximamente Vamos a seguir Trabajando con otras fórmulas Con nuestros químicos Con nuestros cocineros Con nuestros biólogos Que están allá Para tratar de sacar Otros productos Ya hemos hecho pruebas De sacar harina de plátano Estamos trabajando Con el tallo El tallo del árbol Y para hacer una especie De palmito Pero de plátano Entonces Muy interesante Realmente La producción En la zona barloventaña Aparte de ser Una zona turística Se ha convertido En una zona productiva Además del plátano De otros rubros Pero en este caso De nuestra empresa Estamos produciendo Ya ahorita La mermelada de plátano También tenemos El proyecto Para la fabricación Por supuesto Del popular bocadillo De plátano Que eso no puede faltar Humberto Y yo te hago una pregunta Si tuviésemos En este momento Un buen inversionista El Estado Que quisiese Enfocarse En tu empresa Y decir Bueno yo Voy a hacer una inversión ¿Cuál es la capacidad De la empresa? ¿Cuál es esa capacidad De producción Que estaría Al máximo De poder Generar un producto En importación? De exportación Inclusive Claro Las puertas Están abiertas Para recibir Inversiones Y recibir aliados Más que inversionistas Aliados comerciales La planta Procesadora De plátano Argelia La ya está En capacidad De producir 64 toneladas De mermelada Al mes Estamos hablando Si lo llamamos Container De exportación Estamos hablando De más De Tres containers Alrededor De 12 mil Cajas Para exportar Mermelada Pero aparte De ello Tenemos una línea De tostón Que estamos En ese proyecto De recuperación Realmente Le falta Falta un poquito De inversión Allí De la empresa Privada Sobre todo De aquellos Inversionistas Que quieran Que quieran Llegar Allí Y esa Maquinaria Tiene una capacidad Imagínate De producir 250 kilos De hojuelas De plátano Por hora Imagínense 250 kilos De hojuelas O de tostón Por hora De plátano Las puertas Están abiertas Para la inversión Por supuesto Realizando Los trámites Normales Pueden Visitarnos Allá En el sector La defensa En la carretera Que va de San José de Barlovento A A Mamporal Allí estamos A la orden En el municipio Andrés Bello Zona barloventaña Del estado Miranda Excelente Humberto Y bueno Tenemos múltiples Saludos Múltiples mensajes Y quiero Señalar aquí Que Estamos haciendo Un sondeo En diferentes municipios En 14 municipios A nivel nacional Estamos Nos están viendo Un promedio De 70 75 personas Por cada 100 habitantes Que tiene el programa Puesto Estas estadísticas Las estamos recibiendo A través de las redes sociales Pues Tenemos El equipo Trabajando detrás De cámara Para nosotros Poder monitorear Y poder tener Una respuesta Y evaluar Hasta donde Tenemos capacidad De llegar Con nuestro programa Reserva activa Bolivariana En acción Señor director Vamos adelante Con el próximo video Presidente Maduro Cuanto anhelo verte Y darte un abrazo Todos los días Le pido a Dios Por ti Que Dios te bendiga Y te guarde Y te dé cada día Inteligencia Para que sigas Gobernando tu país Este país amado Así que Damos las gracias A Dios Porque te ha puesto Allí Gracias Presidente Y quiero Darte un abrazo Que Dios te bendiga Bueno Pudimos Ver en el video Como una ciudadana De nuestro Pueblo Venezolano Da su impresión En ese proceso Que se siguió El domingo De simulacro Y eso Como lo dijo Humberto En el espacio Anterior Es una muestra De lo que va a ocurrir El 28 de julio Y lo más importante Es que Los observadores Internacionales Que estaban viendo El simulacro Se dieron cuenta De que hay un trabajo Limpio Un trabajo Impecable Porque tenemos El sistema electoral Más seguro Del mundo Que a través De nuestra huella Digital Aparecen nuestros datos Y podemos realizar El voto Que por demás Es universal Directo Secreto Es un voto De conciencia De reconocimiento A todo el esfuerzo Que se ha hecho En estos años De revolución Para ir Al próximo Período Aumentando Nuestro desarrollo Humberto Yo te puedo decir Que es impresionante Vas a tener que venir Más seguido Al programa Porque tenemos Las redes abarrotadas Mira Jesús Daneta De la Inmobiliaria Nacional Allá Primo Lolo Desde allá De Maturín Adriana M. Ross De Maturín Doña Lita Y Don Pedro Quiaro Desde Sarasa Hermano Que tu suegra Se mejore en salud Aquí estamos En oración Muchas bendiciones Tenemos A Lameda Desde También Desde allá De De Sarasa Valentina Ese nombre me suena ¿Tú qué piensas Humberto? Valentina Un abrazo Hija mía Te amo También muchísimo Espero que nos esté Esperando con algo Sabroso Ya en el apartamento Cuando lleguemos Bueno Así es Mira Tenemos aquí También A Milcar Tenemos Inversiones Gran Moisés Bueno Es impresionante La cantidad de personas Que nos están escribiendo Y que nos están haciendo Diferentes preguntas A través de las redes sociales Que Un espacio Que estamos tratando De coordinar A ver si Podemos ir respondiendo Algunas dudas Algunas inquietudes Sugerencias Todo lo que sea bien Que podamos aportar Como lo dijo Nuestro comandante Eterno Hugo Chávez Escuchar Corregir Modificar Porque todo suma Y la gestión Es una de las Hechos más importantes Que nos permite A nosotros Llegar Señor director Adelante con el otro video Bueno Yo en primer lugar Debo expresar Mi alegría Mi alegría Debo expresar Mi reconocimiento A los trujillanos Y a las trujillanas ¿Por qué? Porque estas calles Están desbordadas De amor Esto es una fiesta Electoral Eso es lo que se ve Aquí en estas calles Allá adentro La concurrencia Masiva Esa es mi primera Impresión Y debo entonces Recordarles A todos y todos Que estamos calentando El brazo Apenas estamos Calentando el brazo Estamos calentando El brazo Para lo que va a suceder El 28 de julio Día festivo Para nosotros 70 años De Chávez Chávez Vive Amante Siguiente Entonces Bueno El objetivo Primordial De esta De este simulacro De este simulacro Es preparar Al pueblo Para que En el menor Tiempo posible Ejerza Su derecho Político De soberanía Yo no le digo Del voto Yo le digo De soberanía Yo le digo De independencia Yo le digo De autodeterminación Y por qué Hay que venir A estos simulacros Bueno Hablé con muchos jóvenes Que venen Por primera vez Para ellos Para que se familiaricen Con las máquinas Con los centros De votación Para que vean Que No vengan Con miedo No Vengan más bien Con alegría Con fuerza juvenil Porque esto es Simple y llanamente Una fiesta nacional No Allá Aquellos con su odio Aquí están Enfrentados Dos modelos El modelo Neofascista Terrorista Que viene Este Direccionado Por el imperio Norteamericano Pero aquí Les decimos Aquí no Gringo Gojón Fuera de aquí Bueno Ya escuchamos A nuestro Coordinador Nacional General en Jefe Jesús Rafael Suárez Churio De su mensaje Más claro Imposible Allá estaba En el estado Trujillo Recorriendo Los diferentes Centros Donde Se realizaron Los simulacros Y bueno Las imanes Hablan por sí Sola El pueblo En la calle Haciendo su práctica Haciendo su aporte Para ese 28 de julio Que como lo dice Nuestro numeral 28 de julio Venezuela Con maduro 28 de julio Venezuela Con maduro Y escuchando Y escuchando La palabra De nuestro Coordinador Al final Se refiere Pues A la estrategia Usada Por los Estados Unidos Bueno Ayer anunciaba Nuestro comandante Presidente Nicolás Maduro Moros Que el gobierno De los Estados Unidos Le está pidiendo A él Sentarse Para dialogar Y para Alcanzar La nivelación De las relaciones Internacionales Entre las dos Naciones El señor Presidente Dijo Si Las puertas Están abiertas Vamos a sentarnos Vamos a hablar Somos un país De paz Somos un país De amigos Estamos en el mismo Continente Y Estamos dispuestos A sentarnos A conversar Así que El señor Presidente Como siempre En su política Internacional Que ha sido Bastante acertada Es importante Que le hagamos Seguimiento Y no Nos descuidemos Porque Ya nos hemos llevado Diferentes sorpresas Así que Dejamos en sus manos Esa gran responsabilidad Señor director Adelante El próximo video Hemos llegado A Boconó Boconó Este municipio De héroes Patriotas Sabios Y Santos Acá en el estado Trujillo A una gran asamblea A una gran asamblea Preparativa Para lo que viene El día 30 De junio Estamos calentando El brazo Calentando el brazo Para la gran victoria Que vamos a obtener Este 28 de junio Y si Revisando Revisando las estructuras Municipales De los circuitos Comunales Las estructuras Locales Nuestro movimiento Futuro Y hablando De la actividad De cómo debe Movilizarse El 1x10x7 De cómo Debemos hacer Para motivar A todos los camaradas A todas las camaradas E ir en unidad Gran polo patriótico Y a nuestro gran partido Socialista Unido de Venezuela A demostrarle al mundo Por qué Somos mayoría A demostrarle al mundo Por qué somos alegría A demostrarle al mundo Que La fuerza chavista Revolucionaria Está Con Nicolás Maduro Moro El perguinador De nuestros tiempos Así es que Este El gran equipo Promotor Del estado Trujillo Se ha dado cita En Boconó Para decirle al mundo Aquí lo que hay Futuro Aquí lo que hay Futuro Futuro Para Hacer La Venezuela Potencia Del 2030 Y la Venezuela Libre Independiente Y soberana Del 2050 Y más allá Para nuestros nietos Para nuestros hijos Nietas E hijos Para la patria Todas Que viva Chávez Que viva Nicolás Maduro Moro Venceremos Venceremos De acuerdo A lo dicho Por el señor Presidente de la República Nicolás Maduro Moro Nuestro capitán Diosdado Cabello Primer vicepresidente Del PSV Y del equipo De futuro Bueno Antes de despedirme Quiero darle Un saludo A HLC Proyecto Al círculo militar De San Cristóbal Al círculo militar Del estado Aragua A quienes Nos han estado Mandando Diferentes mensajes Bueno Y a todos Nuestros televidentes A toda la Reserva Activa Los coordinadores Estadales Que han estado Trabajando fuertemente Por este movimiento Y antes de despedida Humberto Te doy la palabra Por un mensaje final Bueno Reiterar El agradecimiento Por esta invitación A este prestigioso Programa De nuestra Reserva Activa Y por supuesto Enviarles Un saludo A todos Nuestros hermanos En nombre Del eje Barloventeño De todos Sus productores De todo El personal De trabajadores De la planta Procesadora De la planta Procesadora Y reiterar La invitación Que nos hace Nuestro coordinador Nacional De Reserva Activa General en Jefe Jesús Suárez Churio Donde Todos los movimientos sociales Movimiento social De los CLAC Conjuntamente Con el movimiento social De Reserva Activa Los partidos Del polo Patriótico El partido socialista Unido de Venezuela Hacer revolución Y nuestra revolución Es amor Es seguridad Es justicia Y sobre todo Mucha paz La victoria Te está segura Para este 28 de julio Bueno Igualmente Agradeciendo pues Todo ese apoyo Moral Todo ese apoyo En nuestro programa Y recuerden siempre Que estamos Los martes De 8 a 9 de la noche En este prestigioso Canal Y recuerden siempre Nuestro grito De guerra Para la invitación A seguir con nosotros Para pertenecer A la Reserva Activa Solamente es un requisito Querer a la patria Y los que quieran Patria Y estar con nosotros Vengan con nosotros Apóyenos siempre Que aquí tienen Las puertas abiertas No importa Su partido político No importa Su inclinación A cualquier movimiento social Lo importante Es el respeto A nuestra constitución Nacional De la República Bolivariana De Venezuela Y lo más importante Querer a la patria Y estar con nosotros Nos vemos El próximo martes Por esta misma ventana Para seguir En el trabajo solidario De la Reserva Activa Bolivariana En acción En acción Hombres y mujeres Rodilla en tierra Unidad 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 De los patriotas No faltarán Los que traten De aprovechar Conjunturas difíciles Para Bueno Mantener ese empeño De la restauración Del capitalismo Del neoliberalismo Para acabar con la patria No, no podrán Ante esta circunstancia De nuevas dificultades Del tamaño que fuere La respuesta De todos y de todas Los patriotas Los revolucionarios Los que sentimos A la patria Hasta en las vísceras Como diría Augusto Mijares Es unidad Lucha Batalla Y victoria Número de las páginas Porque en las cables de la verloren Gracias.